Hanna Petzalova, autora del libro El abuso sexual de menores y el silencio que lo rodea, que este martes por la tarde presentó en el marco de la Feria Internacional del Libro, que se realiza en las instalaciones de la Ciudad Universitaria de Arteaga, consideró que aun cuando no existen estadísticas en nuestro país del número de casos de abusos sexuales a menores, se considera que son alrededor de 16 mil los que se presentan anualmente, y sobre los motivos que le impulsaron a publicar este libro, señaló que son por los casos que se han presentado con su consultora, de ahí que decidió escribir este libro, que espera sea de mucha ayuda para apoyar a los padres de familia. En México no están estadísticas, que digamos, muy perfectas, pero se aproxima más o menos 16 mil casos anuales. Se hizo investigación en México, DIF de México, si no tengo números, están en el libro, pero en general no es problema solamente de países de primer mundo, segundo, tercer mundo, sucede desgraciadamente. Publiqué primera vez artículos, después hice terapia con niños, donde estaba comprobado abuso, lo hicimos con alumnos, se hicieron tesis y poco a poco me encaminé que quiero escribir un libro, que quisiera dedicar la mitad del libro teoría y otra mitad más o menos una guía pequeña, cómo atenderlos, cómo entrevistar a los niños, etc. Me gustaría mucho que se consentiza la gente, que los padres creen a sus hijos y que observan señales que el niño manda, porque por lo general están amenazados. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.